También, bromas aparte, está haciendo una temporada espectacular y estamos teniendo mucha suerte precisamente con los A de Carris, ¿verdad? En el Nexo. Creo que hay un nivel muy, creo que muy alto aquí en España, en esta escena amateur. También hay algún nombre interesante, incluso fuera de la Liga del Nexo. Primer band de la partida, de hecho, Meñato, que va a ser para el bardo de Maque, así que sin sorpresas. De momento, cuidadito, estamos en el parche 10.10, igual que la jornada pasada, pero esto es un poco lo que hablamos además de la tormentilla actual. Ahora mismo, sí que es cierto que tenemos referencia de esa Mitchison Cup, que jugaron los mejores equipos de la LPL y de la TK, de China y de Corea, ya lo sabemos. El problema es que en la jornada pasada quizás no había nada de eso, no había una referencia a lo que podía ser meta. Quizás, si te fijas, el meta que jugaron era demasiado estándar, yo creo, para los últimos parches que estábamos viendo en el 10.9, 10.8, más o menos fueron por esos tiros. Tampoco salió algo así diferente, que yo creo que sí que hemos visto en esta Mitchison Cup. Y de hecho, yo creo que ya estamos viendo esos primeros campeones danificados, quizás, de esta, quizás, o que están entrando ya mucho más en meta, como puede ser esta Kalista, que se va a quedar fuera. Barus también, como siempre, Orn, se van a negar a Hernán, Iber fuera. Y vamos a ver, porque no sé si ha picado ese o sube. Ahí está, va a ser Graves, de First Pick. Sí que es cierto que también es un campeón. El 10.9 se sigue estando viendo, que quizás últimamente, además, en la Mitchison Cup estaba bajando un poco la presencia que tenía incluso en las primeras rotaciones, así que cuidado. Hemos visto mucho más Lee Sin, ¿verdad? Rek'Sai, Nidalee, incluso campeones muy orientados a ese early game. Y ojita, porque Movistar Radio parece que le quiere devolver aquí a S2-1 un poquito la estrategia, ¿no? Con la que acabaron precisamente perdiendo contra los de Rata. Y es que, precisamente, en aquella ocasión, Wachon Bebe, lo vimos, ¿no? Con esa Yuumi, evidentemente, estaba por ahí en medio, como tú bien decías antes, el Iber de Renklar. En esta ocasión no va a ser posible, pues ha sido precisamente S2-1 el que lo ha baneado. Pero parece que aquí van a querer, mellado, pelear fuego con fuego, ¿no? Tú te piqueas Yuumi, yo voy a por otro Arden. Va a ser este caso Lulu y, además, acompañado de Vay. Sí, la verdad es que ya lo he estado viendo mucho, ¿no? Ese Real Yuumi que está funcionando muchísimo. Y, además, no solo de ahora, también de parches atrás. El problema es que quizás ahora con este Metal Gear que está habiendo mucho más... Quizás es mucho más efectivo. Veremos a ver si lo van a querer acompañar. Bueno, finalmente va a ser ese Trundle, aunque creo que no sé si lo han picado o de un montón de cosas así. El Olaf yo creo que también, ¿no? Es un combo que he estado viendo muchísimo. Pero parece que finalmente se van a quedar con el Trundle. Y también lo que tú dices, ¿no? Van a, finalmente, a combinar esta Lulu con esta Vay. Quizás, mucha gente, a lo mejor, se podía esperar. Y, incluso, ese Kogmao, ¿no? Bueno, pero no hay que adoptar por esta Vay. Vamos a ver si incluso a lo mejor la quieren flexionar a la Toplin. Sí que es cierto que es algo raro, pero, bueno, dejamos ahí todavía las cartas sobre la mesa. Y, de momento, centrándonos en esta segunda fase de Vans. Van a quitar a la fe de Álvaro. Camil también se queda afuera. Yo lo demás lo estoy comentando ayer en la calma. Camil también, que no está cogiendo... Bueno, que está cogiendo, mejor dicho, ¿no? Un poquito más de peso, lo que viene a ser un poquito en el meta. Está funcionando bastante bien. Sabemos que tiene mucha versatilidad, como Split Pulser. Que también, incluso, la Ultimate puede ser realmente buena. Y que, además, Marky la ha estado jugando bastante, efectivamente, ahí en Soloku. Así que, los jugadores ya se conocen muchos entre ellos. Saben que se podía estar ahí cocinando, ¿no? Precisamente esa Camil para Marky. Incluso, como posible, Last Pick. Esperando para darle ese matchup, pues, un poquito positivo. Ya que, Hernán, pues, evidentemente lo hemos visto muchas veces. Es verdad, ¿no? Que te puede sacar una River, un campeón más ofensivo. Pero no tiene ningún tipo de problema, por supuesto, jugar tanques. Y contra ese tipo de personajes, evidentemente, pues eso. Camil, Fiora, que pueden llegar a ser muy peligrosos. Y por eso, pues aquí S2V, que se los va a quitar de en medio, como hacía también Raiders. Tanto con la Diana, como la Zoe aquí de Álvaro. Precisamente esa Diana, en combinación con el Iber ni la Yumi. Que fue una de las claves, ¿no? De la victoria en esa primera vuelta de S2V frente a Raiders. Pues sí, la verdad es que, si te acuerdas, ¿eh? Con el Iber ya lo decían mucho, ¿no? Bueno, quizás tenemos que haber variado algo de ello. Pero bueno, se queda abierto. Diana, que no va a estar el día de hoy. Y fíjate, otro campeón que funciona muy bien como Blindpick. Lo hemos comentado. Cuidado con Renetón. Porque es que prácticamente es muy complicado sacar alguna contestación en la línea superior del mapa. Vamos a ver qué va a querer elegir el conjunto de S2V. Poder contestar esa top lane. Tenemos a Sabine Picada. Recordemos que a lo mejor la quiere mandar para arriba. Vamos a ver si finalmente se la va a quedar Rata. Se la queda Hernán. Nos está mostrando este Gragas, lo que podría ser para Dudo. Estaba Wukon abierto. Ya lo dijimos ayer. Es que es muy fuerte. Es prácticamente... Me falta Yasuo, ¿eh? Con el Yasuo ya tienes aquí el combo de la muerte. Tienes un knock-up espectacular. Encima con Lulu ya es también un campeón increíble. Así que, ojito. No sé si se van a atrever aquí. Porque Álvaro, yo creo que es un personaje que evidentemente le gusta bastante. Posiblemente lo estén considerando. Aunque es verdad que estás metiendo mucho daño físico en un equipo. En el que es verdad que tampoco esperas un grandísimo tanque. Porque no hay tampoco nadie a quien le pueda robar un montón de resistencias aquí Trandel. Así que, no se van a complicar la vida. Va a ser Xerath. Que últimamente Mejado ha ganado, ¿no? Muchísima popularidad en cuanto a Blind Peak. No sabes a lo que te vas a enfrentar. Es un campeón muy seguro. Sobre todo si lo juegas muchas veces con extenuación. Incluso limpiar. Un salón así defensivo. No debería tampoco tener prácticamente ningún problema. Incluso, aunque te pongas delante un Fizz. O cualquiera de los míticos personajes, ¿no? A de fuertes. Esos asesinos que tanto le gustan a Hydra. Pues sí. Además, también lo estuvimos comentando. Cuidado con Xerath. Porque es un campeón que como Blind Peak te funciona bastante bien. Y ya han piqueado un eco por lo que hemos visto. Así que va a ser eco finalmente para Hydra. Van a contestar con este pick. Al Xerath de Álvaro. A ver cómo se queda un poco la cosa. Además, Álvaro. Que lo vimos también esta semana pasada con Xerath. Se le dio bastante bien. Hay que recordarlo todo. Quizás un poco lo que mucha gente le achacaba. No esas facelinas que no eran mejor del mundo. Muchos además que lo comentaban en la Tormentilla. La semana pasada yo creo que poco se pudo hablar de esto. No con el Xerath de Álvaro. Así que de momento bastante bien. Parece ser que justo ya lo estamos viendo. Va a ser Yumi Support. Nos quedaba por desvelar que no se muestra bien el grafismo. Y tenemos los dos cerrados. La verdad es que no sé cuál te gusta más. Finalmente han contestado con esta vain. Algo que me ha sorprendido bastante. Quizás piquearla así de una forma tan tempranera. Quizás sin tener ningún tanque claro sobre... Lo tenía muy claro. Parece ser que sí. Iban y yo sobre seguro. La verdad es que quería jugar vain esta partida sí o sí. Además va a tener un ardente. Es algo que se hablaba. Así medio en broma, medio en serio. Le gustaba a Teresa Yumi tener ese tipo de personajes. Que al final sí que juegan un poco para el AD Carry. Es verdad que, sobre todo cuando llegan las teamfights, evidentemente Vayne va a poder dominar bastante. Pero la Lulu, sobre todo en mid-game, sí que puede ser un campeón que marque bastante la diferencia. Vamos a ver también cómo se dan esos matchups. Tengo mucha curiosidad también por ver ese Xerath contra Echo. Un Hydra que ya lo vimos. También estaba entrenando bastante precisamente a este campeón. Es uno de sus campeones históricos. Le gusta mucho, por supuesto, ese C, ese Fistal o no, este tipo de personajes. Y Echo, por supuesto, que se suma a esa ecuación. Y de hecho, yo creo que de todos esos nombres, en cuanto al meta, actualmente posiblemente sea el mejor de todos ellos. La verdad es que sí. Yo la verdad es que se me quedó un poco la incógnita, ¿no? Además, si te fijas, la semana pasada ahí mismo se sabían. Quizás la Vayne, que no fue la mejor del mundo. Mucha gente le decía, ¿no? Vayne sí que es cierto que contra tanques viene, viene. El problema es que... La jugó arena quesito, ¿verdad? La jugaron. Sí que es cierto que yo creo que en este rostro a lo mejor puedes tener un poquito más. El problema es que sabemos que el problema de Vayne es que tiene muy... Bueno, tiene un gran corto alcance. Al fin y al cabo, como campeón, no con estos ataques. Entonces, teniendo en cuenta que tiene esa Yuumi, tiene esa Real, que no va a parar de pokear. Va a intentar buscar siempre con la distancia. A lo mejor puede sufrir muchísimo cuidado con esta Vayne de Rata. Sabemos que quizás una de las grandes cualidades que tiene Rata es que pocas veces está mal posicionada en las teamfights. Así que yo creo que también eso es un plus para este jugador, ¿no? Yo creo que es un gran jugador de Vayne. O por lo menos sobre el papel debería serlo. A ver qué tal se da esta tiradora, que sabemos que muchas veces quizás requiere cierta habilidad un poquito más extra, ¿no? Con esta tiradora, ya sabemos. El problema es que, como veis, 7FD. Cuidadito, como veis, 7FD. Es que lo tiene muy fácil, ¿eh? Desde luego, ese os sube. Tiene los papeles. Tiene las herramientas para carryle a Artoat. Veremos a ver si lo cumple. Primer partido de la jornada número 12. Entramos ya. Ya lo estamos viendo, ¿eh? Eso sube con jugar desde el lado azul. Movistar desde el lado rojo. Eso sube. Obligado a ganar. No sé si estarán buscando aquí la típica estrategia. Que se ha empezado a poner un poquito de moda a Mellado. No sé si lo has visto. Que es con Yuumi. No compras nada al principio. Es decir, simplemente te empiezas a mover sin haber comprado más que el trinket. Vas a una torreta. Le pegas un par de autoataques. Pillas 30 de oro. Y en vez de comprar la poción, te pillas un amuleto de lada extra para tener ese extra de mana. Y de hecho, no sé si es lo que estaban intentando. Porque fíjate que no tiene pociones. Y a lo mejor quiere buscar ese extra de oro o lo han intentado para buscarlo. Lo que pasa es que al estar Yachter hace en medio, pues o le pegas la excusa o no lo consiguen. Sí, es un poco más complicado. Todo hay que decirlo. Bueno, vamos a ver muchas veces. Lo ves en top. Si no está el top laner, le pegas un autoataque. Dejas que te muera la torre. Que te mate la torre y ya está. No pasa nada. Mirando aún así un poquito más las composiciones, cuidadito con el Wukong de Hernán. Es un campeón toad que ya lo hemos estado hablando en estas últimas partes. De hecho, lo ha dicho también incluso en la entrevista postpartido. Es un campeón que tiene muy pocos malos matchups y que tiene pocos counters que se le pueden contestar. Y bueno, finalmente preferí a Marky piquear este retón ante Wukong. Vamos a ver qué tal se le da y sobre todo Widowmaker hacia qué va a querer jugar. Quizás un poquito más de chance a este eco de que pueda ramear. Que ya sabemos que quizás es uno de sus dos de fuertes con esa convergencia paralela. Con esa definitiva probabilidad de trajo de tipo. Y cuidadito, porque nos estamos dando aquí a Widowmaker invadiendo algo que le gusta mucho. Al junglo. Al jungla de Movistar Raiders para intentar averiguar dónde está Dudu por la zona. Saber también cuál es el passing que ha podido tomar este Graves. Ahora sí que es cierto que va a volver también un poco hacia su jungla. Mientras tanto, fíjate. Aquí Raiders y Wachon me ve ganando un poquito más la presión en la línea inferia. Yo te digo, si tienes que elegir a lo mejor una Bolden con la que jugar esta Bain posiblemente sea una de este estilo. Una es de absorber presión. El típico de Real Yumi yo creo que estamos viendo uno de esos claros ejemplos. Porque realmente es una línea. Además vas, en este caso Raziel, que va con barrera, curar y extenuación para Make. Absolutamente defensiva. No se espera ningún tipo de agresión por parte de Raziel. Y eso es muchas veces lo que le gusta precisamente a Bain. Si puedes no tener ningún tipo de problema en la fase línea. Simplemente escalar. Vas a tener una Lulu al lado para potenciarte muchísimo más incluso. Así que no creo que salgan descontentos ni mucho menos de esto. A ver cómo sea la partida. La verdad es que ya lo hemos dicho. Es un equipo que se está jugando mucho. Que quiere llegar hasta el final. Y también, obviamente, ya lo hemos dicho muchas veces todas. A nosotros que nos gusta que haya emoción hasta esta última jornada. Que también es lo que queremos. Vamos a ver porque está Windermaker por esta zona superior del mapa. Dudu que también está paseando hacia la zona de arriba. A ver qué van a querer hacer. Sí que es cierto que el primer dragón va a ser un dragón de océano. Que no me viene del todo mal. Incluso para aguantar un poquito más en esos dragones en la fase de línea. A ver qué va a ser el objetivo que se lo va a hacer. De momento parece ser que hay poca actividad. Hay poca lucha. Pocos trades. Así que de momento partida bastante pasiva. De hecho es curioso, ¿no? Porque buscaban, aprovechaban aquí Rata y Wachonbebe. Esa presión inicial también, ¿no? Para poder buscar un back extra. No han perdido prácticamente nada porque han dejado la oleada muy proc muy bien. Y ojito aquí porque va a haber pelea por el cangrejo. Sí, estaba aquí Dudu Álvaro. Cuidado con el pilar porque va a haber dejado posicionado al jungla de SOSUV. Que le van a sacar el destello. Además ha rotado también la bowling del conjunto de SOSUV. Le va a tener que echar para atrás. Cuidado porque sigue bajando. Vamos a ver quién se lo que finalmente se lo va a llevar. Aquí Graves, Dudu. Que smiteaba finalmente. Guido Mike que no lo hacía de la mejor manera. Le van a sacar el flash también a Ratio. Cuidado porque se lanza para adelante Hydra que no tiene mana. Muy tocado aquí ahora el eco del miller del conjunto de los jinetes. Se va a tener que echar también para atrás. Será. De momento esta acción que se queda en nada la pelea. Además puro estilo LPL, mellado. Hay un cangrejo, hay un objetivo. El que sea en el mapa hay que pelear por él. Y los dos equipos aquí que se han calentado bastante la cara. Es verdad que al final no ha acabado muriendo nadie. Pero sí que hemos visto. Esos primeros hechizos de invocador quemados. Utilizaba ese destello también Raciel. Lo mismo por decir de Dudu en este caso. Así que pequeño intercambio ahí que hemos visto. Además un Dudu que sabe muy bien lo que es el eco. Porque lo ha estado también jugando bastante. Es un campeón que le encanta. Así que lo respeta muchísimo. Y hemos visto de hecho como quemaba el flash relativamente pronto. Y ahí se ha aprovechado también mucho de esa Yumi. Esas curaciones para poner un extra de sustain. Cuidadito aquí Álvaro. De hecho que se había metido en un problema. Ya no tiene el teleport. Así que irse ahora a base sería un verdadero problema. Cuidado Hernán que también sufriendo bastante contra Marky. Y bueno, la fase de líneas de momento muy favorable a Movistar Raiders. Excepto en el carril inferior donde sí que hemos visto que pueden ganar la frío. Cuidado porque el dragón sí que es cierto que se ha quedado Dudu. Pero fíjate Wachombebe que se ha visto desposicionado Lulu. Que podría dar la primera sangre para el conjunto Movistar Raiders. El escudo que bastante bueno va a intentar se flashear directamente la primera sangre. Que se la va a quedar aquí Raciel. Se la va a quedar el conjunto de Movistar Raiders Academy. Pero espérate porque quieren seguir chiseando. Quieren cazar aquí. También a la de Carri de SoSube. O al jungla de la Academia de la Superliga. Ahora finalmente no van a cazar a nadie. Y la verdad es que ha sido minutos trágicos para la Academia de SoSube. Que ya está viendo cómo está sufriendo muchísimo cuidado con Marky. Porque se va a también llevar aquí un torretazo para intentar denegarle un poquito de farmeo. Ya tiene definitiva. Ya tiene este nivel 6. El cocodrilo. El mono que además justo acaba de subir. Y yo creo que... Bueno, sí que es cierto que vas a intercambiar esta primera sangre por este dragón. Pero es que salen un poco los astros. Hernán que casi muere. Álvaro que casi muere. Y bueno, finalmente la que ha acabado dando la bebida es esta Lulu. ¿No? Wacho me ve que no podía hacer mucho más. Wacho me ve sacrificado de esa acción. Ha conseguido ayudar. Ha permitido que pueda sobrevivir tanto en este caso. Rata como Dudu. Digamos ya como Álvaro se ha podido recuperar. Ha podido por fin pasar por base. Tiene ya ese capítulo perdido. Muy importante también en este matchup. Es extra de sustain. Sobre todo del mana el CDR. Para poder limpiar la soleada sin ningún tipo de problema. Y sobre todo tratar de mantener esa presión. Para que no pueda, ¿no? Moverse por el mapa Hydra. Que ya sabemos que le gusta mucho hacerlo junto a Widowmaker. Típico invade, ¿no? Con el jungla ir a buscar ahí a Dudu Echo. Que se defiende muy bien en esas escaramuzas en la jungla. Así que muy importante también para el conjunto de SOSUV. Que Álvaro pueda más o menos mantenerlo a raya. Sí. De momento parece ser que Álvaro ha tenido que volver. Hay un poquito de experiencia más favorable para Hydra. Cuidado con esta emergencia. Para la verdad que quería que estuneara aquí a este. Serath sí que es cierto que con Serath es complicado. Siempre vas a jugar con mucho rango. Para intentar pokear con las Qs. Con las W. En caso de que te hace que tienes la E para pararle en seco. Por lo que no deberías sufrir mucho en fase. Sí, lo que comentábamos antes. No es un campeón que te asuste demasiado en ningún matchup. Sí que hay personajes. Podemos incluso incluir a Echo dentro de ellos. Pero a lo mejor hay ejemplos más agresivos. Como puede ser Phil. Que además habitualmente vas a comprender. Así que tienes más presión de kill. Y evidentemente ahí tienes que andarte con ojo. Pero por lo general sí que, como tú bien decías. Es una línea muy segura. Tienes rango. Vas a parmear. Tienes herramientas para poder sobrevivir. Sobre todo mientras puedas mantener el destello. Te sientes relativamente cómodo. Siempre en este tipo de enfrentamientos. Y si realmente hubiese visto que podía tener una línea algo más complicada. Incluso optas por un exhaust. Y si te hacen un all-in. Pues lo utilizas y ya está. Aunque Echo ya sabemos que no es un personaje que le afecte demasiado. Y ojito aquí. Porque volvemos a ver pelea en la jungla. En este caso trataba aquí de llegar Widowmaker junto con la Yumi de Maquia. Meter presión a este buffo azul. Si van a conseguir es la prioridad arriba para buscar directamente este primer heraldo de la partida. Sí, tiene prioridad en la línea superior. También en la línea central del mapa. Por lo que el heraldo teóricamente va a ser gratis para el conjunto de Movistar Raiders. Algo un milagro. Y ni siquiera lo va a poder ni siquiera pelear. Así que el objetivo que se lo lleva a llevar Movistar Raiders. Y cuidado aquí porque tiene definitiva graves. Va a intentar aquí pokear un poquito más a este tran de la Widowmaker. Que sea un poquito calentito. Tampoco mucho. Y mientras tanto a ver cómo sigue volviendo la partida. ¿No Rata? Que sí que es cierto que le está sacando bastante farm a este Real. Quizás aquí Raiders sufriendo un poquito. Desde luego son dos de los mejores AD carries que tenemos en la Liga anexio en cuanto a tema de farm. Ya lo hemos visto muchas veces. Y bueno pues aquí Dudu que se muestra por esta zona superior. El problema es que está todo guardado. Lo están viendo. Así que saben que Graves está en esta zona superior del mapa. Talán de que está a situarse mientras tanto los golems. Le saca también un poquito de experiencia. Van a pulsar esta wave. Me imagino que también que Ramba que hace. Ya han hecho este cambio de líneas. Tenemos a Marque ya la zona superior. Y fíjate aquí Dudu con el pilar. Que yo creo que ya un poco le ha dado el ojo en el óptico Widowmaker. Oye que te estoy viendo. Va que a ti. Efectivamente ¿no? Le mandan aquí la oleada directamente contra Marque. Va a recoger una buena cantidad aquí. De tanto oro como experiencia. Tenía ya ese sable de aguas estancadas. Acercándose peligrosamente a la hoja del rey. Ese ítem tan importante también para un personaje como Renekton. En un enfrentamiento contra un personaje melee también. Como puede ser precisamente este Gukong. Que también busca precisamente ese sable de aguas estancadas. El enfrentamiento de medio. Que sigue con mucho intercambio. De momento ligera ventaja aquí también para Álvaro. Que pronto va a recuperar el teleport. Lo mismo a Raidra. Así que cuidadito también ¿no? Esa hipotética pelea en el dragón. Porque ya vemos ambas bolines. Por supuesto en esta parte inferior del mapa. Luchando y peleando por esa prioridad en el río. En cuanto a visión. Sí que es verdad que Movistar Riders lo tiene muy de cara. Widomiker. Que tiene ganas de hacerse el dragón. Como tú bien apuntabas. Toda la visión. Que sí que es cierto que es bastante más favorable para el conjunto Movistar Riders. Además ganan la presión en las más líneas. Otra vez de nuevo. Lo han hecho exactamente lo mismo que con el Erealdo. Y este dragón. Que va a ser el primero para el Ojinete. Recordemos que el primero de la partida se lo quedaba el conjunto DS2V. Este que se lo va a llevar Widomiker. Y de momento a ver cómo sigue evolucionando la partida. Sí que es cierto que hemos visto realmente poca actividad. De los junglas. Veíamos como quizás se ha mostrado un poquito más. Widomiker que quizás se atrevía. Quizás más a invadir al jungla rival. Que intenta buscar algún combo tal. Y la partida que sigue de momento bastante parada. Una kill en estos primeros 11 minutos y medio de la partida. La ventaja en el marcador de oro. Que es favorable para la academia de Movistar Riders. Recordemos que se llevaba esa primera sangre. Pero a pesar de todo. A pesar de esa ventaja de oro extra. Tampoco han sacado mucho más. De hecho le están cortando bastante eso DSV. Recordemos que todavía tiene el Aldo. Y que Widomiker lo tiene que gastar. Efectivamente. De hecho vemos ya como Hydra cada vez lo tiene más fácil. Para pillar esa prioridad. Empezar a entrar por el río. Amenazar con buscar algún tipo de invade. Incluso por supuesto esos roams. Además ahora. Que podrá contar posiblemente con ese próximo bufo azul. Por lo que le va a ser todavía más sencillo. Tirar un par de engranajes. Puseas la oleada. Y para la niebla de guerra. Y a jugar un poquito aquí con la mente de los miembros del equipo de ZeroSub. Hernán aquí puseando un poco la línea. Dudu de momento que se muestra otra vez por esta zona superior del mapa. Hay un tibet también por parte de Álvaro. Si quiere sacar como sea la kill. Cuidado porque está rotado también. De hecho van a buscar el dive. Cuidadito con Hernán. Mientras tanto vemos aquí como han gastado Julio Micker este Heraldo. El dive que es perfecto. La kill que se la va a cuidar. Pero la plan que le van a sacar aquí el destillo. Por intentar pegar aquí la runa del Demoler. Mientras tanto vemos aquí el Heraldo intentando famearse todos los minions. Vamos a ver cuál va a ser esta primera torreta. Vamos a tener que lucha por saber cuál va a ser la primera torreta que vaya a caer en la partida. De momento las placas que ya han tirado cuatro en esta zona inferior del mapa. Rata y Guacho me vi intentando defenderlo como sea el Pilar que era bastante bueno. Pero bueno todo apunta que podría ser esta zona superior del mapa. Puede ser que va a ser así la primera sangre de esta torreta que se la va a quedar el conjunto de Seosuve. Seosuve que sabía que estaban obligados a buscar esa primera torreta arriba. Tenía todavía el Heraldo disponible Widowmaker. Sabían que lo iba a utilizar abajo. Así que muy bien. La rotación aquí por parte de Seosuve te llevas además de la torreta. Esa kill adicional, una kill que se va a llevar además. Por supuesto que a alguien aquí le va a venir muy bien como es ese Álvaro. Pero siento porque puede buscar aquí el Dive. El Pilar queda bastante bueno y llega también el capítulo final de Yumi. Que no ha sido mejor del mundo. Doble teleport. Vamos a ver cómo queda esta acción. Quizá que no era la mejor del mundo. Hidra sufriendo bastante. Se tiene que venir para atrás con la fisura temporal. Cuidado definitiva de Álvaro hace muchísimo daño. Uy, Domeki que está muy tocado. Quedan ralentizados dos integrantes del conjunto de Movistar Riders. Hidra que se va bastante calentito. No tiene definitiva disponible. Le ha gastado todo el monete que se va a quedar la vida del milenio de Movistar Riders. Pero quiere seguir chiseando. Quiere cazar aquí a Marquillo y Domeki que le va a colocar el Pilar. Le va a decir que por aquí no se pasa. Y fíjate, de momento ese 2V dominando. Y ahora sí que sí se ponen por delante el mandador de lo global. Vamos a ver si pueden además llevarse. No les va a dar tiempo por muy poquito esa placa. Justo desaparecen ahora. Pero bueno, en cualquier caso, otra asistencia más para Álvaro. Veíamos que Rata no tenía ningún tipo de miedo. Se daba la vuelta, empezaba a pegarse. Tenía todavía, de hecho, disponible ese destello. Y estamos viendo muy dominante en este tipo de actividades al conjunto de SOSUBE. Reaccionaban muy bien a esa acción ofensiva por parte del conjunto de Movistar Riders. Finalmente se llevaban esa kill. Y ojito porque poquito a poco empiezan a labrarse. Un buen futuro en esta partida. Ligera ventaja para ellos. Y sobre todo Mejado, lejos de haber sufrido en el early game esta Vayne. Está saliendo de maravilla de la fase líneas. Hoja del Rey ya completada para Rata. Con una composición además en la que yo creo que puede llegar a brillar bastante. Pero ya lo he estado viendo. La verdad es que Rata poco a poco. Sí que cierto que no sea ninguna kill. Bueno, espérate porque Hidra se va a marchar bastante calentito. Va a aparecer Will Domingue en el Pilar, que era bastante efectivo. Le saca dos niveles de diferencia. Se va bastante calentito aquí. Trandel Larkin gasta la definitiva. Cuidado, ¿eh? Con esta convergencia temporal porque podía quedar stuneado. Pero como ya lo está moviendo, ¿eh? Tú mismo lo decías, Toad. Wukong, que está bastante bien, se puede decir. Sí, sí, es lo que decíamos además considerando, ¿no? Los varios cambios a peor, ¿no? Que ha ido recibiendo desde que salió el rework. Y aún así sigue bastante fuerte. Amenazaba a Kimarki con poner en peligro, ¿no? Este intento de Geraldo de la guitarra para SOSV. Que poquito a poco ya te digo, ¿eh? Me está ajustando el intento de snowball que están haciendo. De hecho, mandan ya rápidamente a la botlane a medio. Va a ser torre prácticamente de gratis gracias a Geraldo. Va a llegar la definitiva de Álvaro. Va a hacer bastante daño. Fíjate, Racial, ¿eh? Se marcha muy tocado. Va a gastar también el daño colateral definitiva. De duda que no va a matar a ningún integrante de Movistar Raiders. Pero como decimos, Racial muy calentito, ¿eh? Le está intentando curar maque. La cosa es que no tiene mucho mana. Bastante ven ahora, por cierto, Widomecker con ese mordisco para denegar que Geraldo golpeara la torre de tier 2. Esa línea central. Y fíjate, rotando rápidamente, SOSV. Que quiere hacerse este primer dragón que te pueda aportar el alma. Viene teleport. Va a llegar también Hydra porque se quiere sumar a la acción. Muy difícil, ¿eh? Que se pueda llevar esto SOSV. Sí, no lo quiere pelear. Es cierto que no tienes teleport. Así que en caso de que te maquees lo vas a vender. Y parece ser que va a ser así. No lo van a pelear. Lo tienes que ceder, ¿no? El tempo ahora mismo era para el conjunto de Raiders. Tú ya habías ejecutado una acción, ¿no? Como se suele decir. Hacía un movimiento SOSV. Heraldo en medio para tirar esa torreta. Pero ahí el turno de mover ficha era para Movistar Raiders. Que venía ya con ese teleport. Con esa posibilidad de estar en superioridad incluso numérica. Sobre todo con más vida, ¿no? Los miembros del equipo de SOSV. Yo creo que aquí inteligentes también. Para saber, ¿no? Identificar que no podías pelear esta acción y que tienes que cederlo. Bueno, pues a ver si pueden contestar. Recordamos que es que Movistar Raiders lleva dos. Sí que es cierto que todavía tienes ese colchón. No sabemos que hasta quizás no te hagas el tercero. No entras así un poco en peligro. Por lo que tampoco es que sea algo realmente importante. Y yo creo que el que sí que está cogiendo mucha importancia precisamente es Hernán. El que nos está enfocando bastante en la cámara. La acción que gira muchísimo en torno a este Wukon hacia este monete. Veamos aquí cómo se baqueaba Hidra. Mientras tanto, Hernán, que va a intentar además robarle un poquito más los campamentos aquí a Widowmaker. Y la verdad es que llega a un punto en el que cuidó con Marky porque se le está pasando quizás un poquito más el arroz. Hernán sí que es cierto que tiene un poquito más de mini. Cuidado aquí porque estaba aquí la definitiva. Querían cazar aquí a Álvaro. Le van a sacar el destello al mid laner de ese 2v. Bastante calentito Álvaro que ya tiene el eco duven completado también la bota del 83. Cuidado con Rata porque el stun ha sido perfecto sobre ambos integrantes de la boli. Se marcha muy tocado. Hidra que no va a querer seguir intentando. Va a intentar farmear. Desde luego esa convergencia paralela que era muy buena. Stuneaba tanto a esta Vayne como a Lulu. Y de nuevo Hernán aquí. Bueno, que parece ser que la huengla es suya. Sí, sí. De hecho, Widowmaker que empieza a quedarse un pelín por detrás. Le va a costar yo creo que a partir de ahora algo más tener esa presencia en el río con el Trandel. Ya habiendo perdido sobre todo esa torreta del carril central. Y poquito a poco Rata que además ya sabemos que últimamente viene siendo habitual. Que directamente lo primero que se compren sean las botas. Luego ya va directamente por la hoja del rey para tener un mini pico de poder antes. Aquí que directamente optaba primero por hacerse la hoja del rey. Pero es que ya va teniendo bastante oro. De hecho, las botas las tiene ya completadas en base, por supuesto. Y en el momento en el que pillas ya segundo ítem con Vayne, sobre todo con ese Guinsoo, es que ya es un campeón muy peligroso. No es que necesites que llegue el minuto 30-40 de partida casi con full build. Está también dudo por esta zona inferior del mapa. Vamos a ver porque parece que querían sacar alguna ventaja sobre este Hydra. Quizás buscar el dive. Quieren meter como sea, si te fijas, la siguiente oleada. La quiere clasar sola de esta torreta para intentar sacar un objetivo más. Recordemos que sigue la tercera torreta a favor del conjunto DS2V. Que sí que es cierto que tiene afición temporal. Es bastante complicado matar a Echo. Tiene el destello por lo que tiene herramientas para intentar escaparse de la acción. Vamos a ver ahora la cámara que nos enfoca más un poco en esa zona superior del mapa. Estaba trándele también por esa zona inferior, pero parece que finalmente la torreta va a caer. Solo van a quedar Dudu, por cierto, no lo hemos visto. Pero sufría bastante. Y de momento ya van tres torretas. Una que solo lleva los jinetes. Cuidúme, que es que está por la zona. Cuidado con Dudu. Aquí que no haga demasiado ver el zen. Se va a escapar bastante bien. Rotando también, además, si te fijabas, la bolea en el conjunto de Movistar Raiders por esa zona superior del río. Pero de momento eso sube. Y yo creo que se puede seguir controlando un poco el tiempo de la partida. El tempo que ahora mismo es en todo momento favorable. Ya se lo sube. Evidentemente hay que tener mucho ojo. Sobre todo el combo de Eco con Yuumi. También con el Renekton, por supuesto. Incluso Trándel en un momento dado. Ya sabemos que el escalador ahí va a ser increíble. Y que es real. Así que es un campeón que va ganando enteros. Que tiene una welk al final. Realmente es muy cara. Necesita su tiempo. En esta ocasión, de hecho, ha optado por la opción del Wanderete Raffiel. Va a tener un poquito menos de daño. Pero sí que le puede hacer la vida un poco más difícil a un campeón como Wukong. Que a veces sí que es necesario poder quitearlo un poquito. Incluso también al Graves. Que a pesar de ser un personaje con rango, se tiene que acercar bastante para poder hacer daño. Así que va a optar por esa WU un poquito más defensiva. Le he coleccionado ya para Wudomey. Que es algo que se suele hacer mucho en contestación de esta Vayne. Ya sabemos que se hace un poquito más de autoataques básicos. Sobre todo de la campeona, que es su arma principal. Así que también para negar un poquito lo que puede hacer Rata en todas las teamfights. En caso de que me hagas a mí el focus. Bueno, pues prepárate porque me va a hacer una malla de espinas. Y vas a sufrir bastante. Mientras tanto, estamos viendo ya como tiene ya dos ítems completados. Ya tiene la Muramana cargada y también tiene ese guantelete lado Raziel para seguir poco a poco pokeando. Para intentar reventizar también a los integrantes del conjunto. Eso sube. Mientras que Rata está intentando ya buscar en camino de ese segundo ítem. Fíjate porque en 20 segundos Toad aparece el segundo del dragón infernal de la partida. Será el cuarto global. Guacho me va intentando rotar aquí también para apoyar un poco al top line. El gran que estaba escondido aquí en la hierba. Vamos a ver quién se lo queda. Pero todo apunta a que podríamos tener pelea. Hidra que está en esta zona superior del mapa. Pero le queda nada para recuperar el teleport. De hecho, lo acaba de tener. Vamos a ver si se quiere sumar a la acción. Cuidado porque Udome que se marcha bastante calentito. Se tiene que echar para atrás. Tenemos ya el dragón en esta grieta del invocador. Gasta la definitiva del valor. Va a intentar sacar aquí los torpedos. Tenemos el teleport de Hidra como comentábamos. Hernán también recibe un poco el daño de este real. Y cuidado con HB porque se ha visto desposicionado el flash. Que no es nada bueno. Tiene que gastar 500 salvajes. Pero no sirve nada. Va a entrar Hernán el doble ciclón que es perfecto. Fíjate el curar que es perfecto. Asesinato doble que se va a llevar en la del carry. Rata que le va a sentenciar ahora. Cuidado porque esto se podría dar la vuelta a favor del conjunto. De eso lo sube. Y la que se ve quizás un poquito desposicionado. Quiere matar como sea. Está bien. Quiere matar como sea. Rata que ha estuneado. Le empotra contra la pared. Se tiene que echar para atrás. Fíjate cuánto se cura. Estuneado. Lo hace muy bien. Cortadito Ceart. Dudo ahora que puede verse estuneado con esa competencia para ella. Pero es que ni siquiera le va a hacer falta. Va a ser un asesinato doble para Widowmaker. Ya está bastante sencillo para llevarse la vida de este Graves. Pero lo más importante. Cuidado Toad. Porque es ya el tercer dragón de la partida. Y la pelea que ha sido muy buena para el conjunto de Movistar Raiders. 4x1 y Dragón Infernal. Todo que empezaba con esa cazada. Encima de Watson Bebé. Que se colocaba muy pero que muy mal. De hecho prácticamente no ha podido hacer nada en esa teamfight. Y claro si Luru ya Rata se queda sin ningún tipo de pil. Porque Hernán se va a tirar en medio de la backline enemiga. No es un personaje que se vaya a quedar aturado. Haciéndote ese pil. Y evidentemente te puede llegar a quitear relativamente bien Bane. Pero en el momento en el que empiezas a comerte Flash. Este comes también ese pilar por parte de Trander. Pues ya Rata no puede hacer nada. Necesita que sobreviva ese Watson Bebé. Que le dé esos escudos. Ese extra también de velocidad de movimiento. Incluso que con la W. Si se le tira la cabeza ya sea Marky, Hydra o incluso Widowmaker. Le pueda meter la polimorfia para darle ese extra de tiempo para reposicionarse. Pero claro en el momento en el que la teamfight empieza. Sino una pieza tan importante precisamente para esta Bane. Como puede ser la LULU. Pues te quedas prácticamente sin ningún tipo de opción en la teamfight. Hay que tener en cuenta que se tiraba el escudo. Se tiraba el crecimiento salvaje. Se tiraba el G.A.L. Flashaba. Se tiraba absolutamente todo para intentar salvarse. El problema es que el capítulo final de Jumi era bastante bueno. Quedaba estuneada. Luego llegaba el Pilar. Y ahí pues el support que estaba sentenciado. W. Que se iba a desposicionar en esa teamfight. Era como decíamos muy determinante para S2V. Y el problema es que ahora quizás se acaba de dar mucha ventaja a Movistar Raiders. Que sabemos que tiene un gran escalado. Sobre todo con S3 y Jumi. Algo que va a gastar aquí la definitiva. Para pokear un poquito más a S3. Pero ya estamos viendo. Para gastar el mana de Jumi. Básicamente. Llega la definitiva. Cuidado con el ciclón. Porque es bastante bueno. Se va a tener que echar para atrás. Crecimiento salvaje también. Por parte de W. Para el top laner de S2V. Otra acción. Queda denegada. De fijas. Toad. Han gastado dos. Bueno. Tres definitivas. Para intentar matar aquí a Raiders. Y no les sirve absolutamente nada con esta Jumi. Cuidado con Rata. Porque el Pilar era bastante bueno. Aún así se va a conseguir salvar el AD carry del conjunto de S2V. Desde luego también tenemos acción en esta zona inferior. No la estamos viendo. Pero están aquí peleando. Tanto Dudu como Marquez. Nos lo enfocan ahora. Para intentar ganar esta privada. Y espérate. Porque Rata gastaba la definitiva. A Hydra también. Que tenía que gastar esa fisura temporal. Sufriendo ahora bastante esta Vayne. Uf. Vaya partida más tensa para el conjunto de S2V. Es que no tienes tampoco ninguna extenuación. Para ayudar a que esta Vayne pueda sobrevivir. Vas a depender 100% del posicionamiento. Y los escudos de Lulu. Por supuesto que también tienes la barrera. Aunque ahora mismo no estaba tampoco disponible. Pero ya estamos viendo lo complicado que es. Llegar a esta etapa de la partida. A hacer frente a esta Jumi. Ni todavía no tenemos esas corta curaciones. Por parte de ninguno de los miembros del equipo de S2V. Así que se cura una auténtica barbaridad. Ya sea Raciel o cualquiera que tenga a Jumi encima. Imaginamos que empezarán a llegar próximamente. Pero hasta ahora. De hecho. Fíjate que lo tiene ya también Dudu. Esa llamada del verdugo. Llegará en algún momento también el Moreno. Aunque parece que posiblemente veamos a Álvaro. Optar por terminar primero el Rabadon. Y claro. Es un problema. Realmente está Jumi. Incluso también el Echo. Que al final se va a acabar curando bastante. Incluso el propio Mark. Y por eso es muy importante. En los próximos minutos. Ver si empiezan a llegar ya. Esas corta curaciones para S2V. Es que fíjate ahora mismo. Es real que va volando. Le saca prácticamente 40 minions a Rata. Y lo más importante es que tiene 3 ítems. Cuando precisamente Vayne tiene 2. Acaba de terminar ya esta Guinso. Pero es que da mucho. Mira ahora mismo como va Razzle. Veíamos que la diferencia global. Entramos a X-Karris. Era de 2K. Favorable a este Razzle. A este Real. Por lo que cuidadito con el Real. Que además tiene un escalado brutal. Con esta Jumi. Y va a intentar aquí cazar a Álvaro. Gastan absolutamente todo la kill. Se la va a quedar. Además. Por si no fuera suficiente. Se la va a quedar Razzle. Ya lleva 4. El marcador personal. Ahora mismo no está vivo el midlaner. De eso sube. Gastaba también aquí el destruy. Cuidado con Widowmaker. Porque aquí Rata le quiere pokear bastante. Hace bastante daño esta Vayne. Pero así todavía es suficiente este daño. Si te fijas tú intentando defender también. El push que está gastando Razzle aquí. En esta línea central. De momento que la partida. Yo creo que se ha dado un poco la vuelta. Yo era precisamente Movistar y Sakai. Quien tiene el timón. Y además sobre todo si vemos a Álvaro haciendo una de sus salvariñas. Eso de morirse en medio un poquito. Porque sí. Lleva varias a lo largo de la temporada. Al final es un jugador que yo creo que ha ido reduciendo también esos momentos. Pero que de vez en cuando sigue cometiendo esos errores. Quizá de ser un poquito más ofensivo de lo que toca. No respetar demasiado al rival en este tipo de acciones. Y claro eres un chelad. Estás completamente aislado. Pasada la mitad prácticamente de la línea de medio. Pues evidentemente te van a colapsar. Y te vas a acabar muriendo. Con todo lo que ello implica en cuanto a consecuencias en el control del mapa. En cualquier caso yo creo que se lo sube. Puedes seguir teniendo opciones. Sigues teniendo ese factor Vayne. Cuando empiezan a llegar las cortacolaciones. Vamos a ver que es capaz de hacer. Y sobre todo también este run. Que yo creo que tiene mucho que decir en Teamfight. Cuidado de definitiva por parte de Álvaro. Vamos a ver que tal es esta vez. Si te fijas siempre sentándose sobre este real. Le van a cambiar el objetivo. Pero es que Hernán no ha durado nada. Tenía el destino y no la quería ni siquiera gastar. Cuidado porque esto podría ser el alma dragón. Para el conjunto de Movistar Raiders. Es un 4 contra 5. Ha muerto el top laner. Ha muerto U con precisamente uno de los mejores campeones. Que tenía en este momento de S2V. Y espérate porque viene definitiva. Rata que se ha visto posicionado. Ha volatilizado a la de carry de S2V. La andalá certera que ha sido perfecta. Sobre los tres entrenantes que estaba vivo. Raziel que se está enmurfeando la partida. Se va a seguir asumiendo kills. Llevan dos. Puede ser una triple. Quiere matar aquí a Watson Bebe. Se lo va a quedar finalmente Hydra. Esto va a ser un ace. Alma de dragón. Y también Baron Nashor. Por si fuera poco. Para el conjunto de Movistar Raiders. Y cuidado con S2V. Porque lo decía Espejo en Twitter. Esta es una de las primeras finales. Pero es que a lo mejor... Cuidado Espejo. Porque es que a lo mejor se te va de las manos. Les tocaría en caso de perder Rezar. Porque el conjunto de Kawaii Kiwi está bien pinche. Y una vez más veíamos una teamfight. En la que otra vez S2V empieza con un miembro menos. En este caso el que moría era Hernán. Ni ha utilizado el destello. No ha utilizado la ultimate tampoco. Y claro. Es que no tienes ningún tipo de frontline para esta Vayne. Lo hemos visto de nuevo. Le pasa un poquito. Lo que ya le ocurrió la semana pasada a Aaron. Que sí, puedes ir muy bien con Vayne y todo lo que tú quieras. Pero es que se te van a echar encima. Y por mucho que intentes quitear. Es imposible realmente. Y más cuando incluso Raciel va tan por delante. Que se puede permitir el lujo de saltarte para adelante. Además también optando por una build de las suyas. Le vemos muchas veces. Y es verdad que le sale bien. Optar por builds dentro de lo que es una de carry. Bastante defensivas. Ya no solo por el guantelete. Porque ahora ha optado una vez más por el ángel de la guarda. Es algo que le gusta mucho hacer. También lo hemos visto con Aphelios en alguna que otra ocasión. Y se vuelven a dar mellado los ingredientes perfectos. Para, por qué no decirlo, otra penta de Raciel. Es la típica partida de parece que no ha hecho demasiado al principio de la partida. Simplemente ha ido farmeando. Pero teamfight a teamfight vas viendo el nivel de dominio que puede llegar a tener. Y ahora mismo la ventaja que tiene Raciel es absolutamente delirante. Es que ahora mismo se te ha ido de las manos. Esto es real. Es que el daño que hace. Cuidó con Wachon, bebé. Va a gastar la definitiva. Cuidó con esas andanadas arcanas. Tuve que ganar el daño colateral para pivotar, para echarse para atrás. Wachon, bebé, que gastaba también ese crecimiento salvaje. Y la verdad es que justo llega ahora la pregunta que te hacía en el draft. Cuidado con Rata. ¿Va a poder de verdad pegarle las teamfights yendo siempre a Raciel por detrás? Es real Yumi mellado cuando vas por delante. Es yo creo que de las cosas más opresivas que puede haber en este juego. Ya lo hemos visto. Es una de carry que no tiene ningún tipo de miedo. En saltar para adelante sabe que tiene un montón de curaciones. Tiene también la barrera. Y le da absolutamente igual. Te actúa casi como un asesino a distancia. Te salta, te mete un par de Qs o incluso con una y a lo mejor un básico. Y lo que te haga de daño de la E es que ya te ha quitado media vida. Y encima tiene a Yumi para utilizar la ultimate también. Es que ahora mismo es un arma muy, pero que muy peligrosa. Ya sea lo tonto toda, si te fijas, otro campeón que quizás está pasando un poco desapercibido. Bueno, no lo hemos visto, pero Hidra, saca la solo kill. Menos mal que no estaba Jess jugando porque si no, desde luego, la que no íbamos a ver era su kill. Pero ya lo está moviendo, ¿eh? Como siguen aquí derribando objetivos. Cuidado porque parece que eso sube a querer pelear esto. La Andalanta era bastante buena, impactaba su verdad. Pero tenía el escudo de esta, Lulu, que está aportando constantemente. Cuidado con Widome que ha intentado buscar aquí también el flanco y la rotación para derribar esa torre de tier 2 en esa zona inferior del mapa. Y fíjate aquí arriba, Eten gasta el run directamente del ciclón. Tiene la segunda R todavía disponible. Cuidado, ¿eh? Finalmente se va a llevar el shutdown muy, pero muy cerca. Ha estado a punto también de morir el monete. Además, el daño colateral. Este dudo no le hacía falta ni siquiera para intentar intervenir en la acción. Y esto, si te fijas, que va a empezar ya Movistar Raiders a abrir la base del conjunto. Se lo sube Rata, que no puede hacer nada para intentar defender este push con el buffo. El varón Nashor va a ser ya el primer innovador de la partida en esta zona inferior del mapa. Va para el conjunto de Movistar Raiders Academy. Se va a dar la vuelta, va a resetear, pero desde luego, a pesar de que sí que es cierto que Rant sacaba la kill sobre Hydra, no te sale nada. Sigue habiendo, insisto, muy poco cortacuraciones para el equipo aquí de Seosuve. Únicamente lo tiene Dudu. Un Dudu que, de hecho, no sé hasta qué punto va a ser capaz de pegarle a Ezreal, porque la diferencia de rango, insisto, es bastante grande. Entonces, claro, de hecho, Rata, que va a seguir buscando un poquito esa velocidad de ataque, tenemos ya con ese baile de la muerte. No sé realmente, Mejado, qué opción puede quedarle, ¿no? No sé, la verdad es que... Hombre, es que quizás... Tienes una Vayne con tres hites, ¿no? Ojalá de Rey, Gincho y Infantum, pero... Esperar a que Vayne consiga objetos. Haga el milagro, ¿no? También. Es que ya tiene cuatro. Cuatro y medio. Estamos en las mismas medidas. O sea, a lo mejor va full build, pero luego llega la hora de la teamfight y puede dar tres autoataques porque tiene a cuatro campeones en la cara y le gustean. Ese es el problema. Tienes un ego que... Bueno, gracias a lo que la acaban de hacer. Y a la tercera, Dudu, que se va muy calentito. Álvaro, cuidado, no te lo hayas posicionado. Asusta muchísimo. Cuidado con esos disparos místicos. El daño que está haciendo ahora mismo. Raziel van a buscar esa segunda torreta inhibidor. Esta vez en la zona superior del mapa. Vamos a ver si lo consigue. Toda falta un poquito más de un minuto para que aparezca ya este dragón. Anciano será el primero de la partida. Quizás aquí se puede decidir algo. Me imagino, ¿no? Que quizás son las condiciones de victoria que tienen esos Vs. Como sea, robar ese dragón, que se lo hagan. Y luego que no la teamfight. Bueno, pues que salga la Virgen María y que te la intentes llevar. Pero luego lo tiene bastante complicado. De todas formas, siempre nos queda la duda, ¿no? De cómo habría sido esta partida si no estuviese en dos esas teamfights con la cazada previa a Wachome Bay y después a Arnano. Ojito aquí, Dudu, que se pone muy agresivo frente a Raziel. Le va a dar un poquito igual porque, de hecho, vamos a ver si le cura. Ha estado cerquita de morir. Y esta teamfight, que sí que parece buena para eso, sube. Cuidado con las danadas cercanas de este Serac, que hace muchísimo daño. Tiene que gastar Fiusa Temporal. Doble Noca, que lo hace bastante bien aquí ahora con este ciclón. No se ha seguido porque quiere matar a alguien. Tiene que gastar este crecimiento salvaje. El Polymorph, que era bastante bueno. Mientras tanto, el problema es que Raziel te ha abierto la base por arriba. Te ha tirado no solo a Torreta, sino también a Inhibidor. Contestas con dos kills. Y quizás no, porque esto es importante. No está Trundle. Ahí es un 5 contra 3. Esto que puede ser Dragon Anciano. Para ese osube, tiene que pararlo como sea el conjunto de Movistar Riders, porque como se lo regala, a lo mejor le está dando... Debería bajar bastante rápido. Al conjunto de esos osube para que remontan. Sí, sí. Fíjate, con tanta velocidad de ataque, va a bajar muy rápido. Con esta Vayne llega también el teleport. Intentan aquí zonear. Está a menos de mitad de la vida. Vamos a ver si borran el milagro. Raziel, que lo intentaba robar. Y se lo va a quedar finalmente aquí también, Dudu. Ojito, porque tú lo decías, Meriado. Esta puede ser quizás la única condición de victoria que le quedase a ese osube. Pensaba que iban a querer si buscar quizás alguna cazada para intentar matar a los tres integrantes. Pero no va a ser así. Y fíjate, nos están enfocando aquí. Con el Omen 17, despierta tu lado, gamer. Como acaba de despertar ahora mismo ese osube con este dragón anciano en la partida. Y ahora lo vemos como los chicos de ese osube son listos. Tienen Omen. Yo por lo menos os aconsejo que le echéis un vistazo. Ya lo veis ahí. Más juegos, más diversión. Desde luego, a mí con el League of Legends me basta. Pero bueno, gente ya sabemos que hay de todo. No hay tiempo para mucho más, ¿no? Echadle un vistazo, echadle un vistazo. En cualquier caso, si vosotros tenéis un poquito más de tiempo y os gusta jugar a otras cosas, pues evidentemente ahí lo tenéis. Así que cuidadito también como Vista Riders, porque buscan el que podría ser aquí el bufo de Nashor. Pero claro, una hipotética teamfight con dragón anciano para ese osube puede ser peligrosa. Cuidado, aquí rata se puede. Estoy exponiendo un poquito. Y vamos a ver quién es el guapo que facequea esto, ¿eh? Empieza a hacerse el varón Nashor, ¿eh? Tanto, Udome, que como Raziel, fíjate aquí. Y Draco, el Maki, intentando aquí hacerle la 13-14. Y la verdad es que todas no están de acuerdo conmigo, pero con bufo de dragón anciano quizás será el mejor momento para pelear este objetivo. Claro, el problema es que no tiene la visión. Y dice, bueno, ¿por qué voy a entrar aquí? Para que el primero que entre le buste, ¿no? Igualmente va a ser Nashor para el conjunto de Movistar Riders. Van a tener que forzar una teamfight pronto. Les queda un minuto de dragón anciano. No creo que puedan permitirse el lujo de dejar pasar el tiempo de esta manera. De hecho, claro, ahora puede Movistar Riders esperar, vaquear, esperar este minutito que le queda. Y un dragón anciano que no ha servido para nada. Otra cosa que te obliga, fíjate, va a ir sí o sí con QSS este rata, por lo que va a tardar mucho más en que llegue su Power Spike. Sigue en tres objetos. Ya lleva cinco, ni más ni menos. El AD Carry de Movistar Riders. Y es aquí donde se empieza a notar todavía que rata que le falta muchísimo para escalar esta Vayne. A pesar de que estamos en 6 minutos 36, no se ha comentado ese cuarto objeto. Y es quizás algo que puede estar pasando factura en el SOS UV. Y sobre todo, que se puede ver de cara ya la teamfight. Tuad ha pasado ya los dos minutos. Y el conjunto SOS UV no ha sacado ninguna pelea. Ha pasado ya el tiempo. Y luego el anciano, que no te ha servido nada. Se veía venir, ¿no? De todas formas, vuelve a ser el típico escenario en el que tampoco tienes una opción de engage muy clara. Porque realmente puede enterar un con, ¿no? Siempre. Pero sin tener destello, sin tener visión para que te puedas buscar un flanqueo, es que te van a quitear como quieran, ¿no? No vas a pillar a Raziel en la vida. Te da un poquito igual tirarte encima de Renekton. De hecho, casi le viene hasta mejor. Y ojito aquí, porque puede haber teamfight decisiva. Cuidado con el Nank, que sufre muchísimo y no le bajan la vida. Marqués imposible con el Dominus. Fíjate en los Super Minions también. Pegando, haciendo muchísimo daño. Y espérate aquí, porque puede matar e hidra a Rata. Se tiene que echar para atrás. Se ha activado también la definitiva. Hace muchísimo daño. El capítulo final. Esto que se podría acabar aquí. Cuidado con el sueño S2 UV. Tiene que gastar el Tony Álvaro. El Millenium rápidamente, que le ha busteado. La Kirchner ha quedado Raziel. Guido Mechel contesta también. Rata no está. No está Bain. Dudo, gasta definitiva si quieres. Eso solo en la cabeza. Va a ser una doble para la de carry de Movistar Raiders. Esto que se va a decidir aquí. Esta partida que va a ser de Movistar Raiders. Y cuidado con ese S2 UV. Porque consigue perder en su primera final. Lo decía Espejo. De momento, 0 de 1. Se le complica un poco la cosa. Rezando ahora, porque Giro Saviors de la campanada. Se le complica mucho la vida de aquí, evidentemente. El conjunto de S2 UV. Como se la complicaba también a lo largo de la partida. Yo creo que ha habido ventanas donde realmente han podido tener esas opciones. No terminaban tampoco de llegar esas cortacuraciones. Y finalmente ha explotado. Esa bomba de relojería en forma de Real Yumi. También era un problema bastante grave el eco. Veíamos que afectaba muchísimo a esa backline del conjunto de S2 UV. Tampoco tenían herramientas para proteger a ese Xerath de Álvaro. Y al final, como decimos, ha acabado explotando esa bomba de relojería. Es de la Real Yumi que si se larga la partida. Pues te acaban pasando por encima. Como ha ocurrido con un Racing además nuevamente imperial. A lo tonto Toad. Otro equipo que sonríe es Vodafone. Y ya precisamente que lo vamos a tenerlo ahora en el siguiente partido. Ya que ha perdido S2 UV. Recordemos que la jornada pasada previamente fue el conjunto de los gigantes. Los que perdieron contra S2 UV. Así que en caso de ganar hoy. De dar la campana de origen de Storbringers. Esa ventaja que se igualaría. También estaría dos victorias de Kawhi Kiwis. En caso de que consiga vencer también los Kiwis. Como decimos, el equipo de Argelo. Habrá que esperar también un poco. Porque esto no se dará hasta el tercer partido de la jornada. Pero desde luego que Kawhi Kiwis, como consiga vencer. Cuidadito. Eso sube porque se le complica mucho la José. Eso sube que ya lo decía. También calentaba un poquito espejo ese ambiente en Twitter. Hablando de ambiente de final. Pero al final no solo es suficiente con hacerlo antes de empezar en la partida. Porque realmente lo que ha sido el juego. Yo creo que hemos visto demasiados errores por parte de S2 UV. Lo comentaba antes durante la partida. Me quedo con las ganas de haber visto alguna teamfight en esa parte de mid-game. Ya conviene incluso con esos dos ítems. En la que Luru pudiera estar al 100%. En la cazada también que veíamos a Arnal. Que moría sin utilizar el destino en la ultimate. O es otra teamfight que evidentemente no tiene opción ahí en el conjunto de S2 UV. Que yo creo que sí que ha habido momentos donde sí que ha habido la sensación mellado. De que podía estar esnovoleando un poquito. De hecho se iban haciendo los dragones. Incluso tenían el tempo de la partida. Pero claro. Esos momentos de clutch. Esas peleas importantes. Pues primero se desporciona a Watson. Después Hernán entra solo. No se entiende bien con el equipo. Se acaba muriendo sin hacer prácticamente nada en la teamfight. Y eso ha acabado condenando al equipo. Que según ha escalado, como decimos, ese Real Yuumi. Teniendo como tenías un Echo o un Renekton para también acoger a esa Yuumi. Pues es que es prácticamente imposible. Yo la verdad es que me estaba fijando y pensando un poco en la partida. La verdad es que yo creo que ha sido ese momento en el que han cazado. En partidos así, un error te puede costar la partida. Y entonces el problema es que no ha sido uno. Sino que han sido dos errores. La cazada primero a Watson Baby. Cuando quizás estabas en tu voz como en toda la partida. Le regalabas ese dragón. Cazada también a Álvaro. Cuando también estabas intentando poco a poco. Reactivarte después de esa pelea mala en esa pelea del dragón. Justo cuando te había muerto el support de tu equipo. Otra vez la teamfight que sale mal. Y a partir de ahí le ha estado dando alas a un Raziel. A un Real. Que estaba viendo como escalaba, escalaba. Y nadie le podía parar. Vamos a ver cuál ha sido el MVP de Maestro Ant. En este primer partido de esta jornada número 12. A ver quién se la ha llevado. Integrante del conjunto de los jinetes. Se la ha quedado Raziel. Desde luego, niño palo. Sonriendo. No sé cuántos MVPs lleva ya Raziel en esta liga. Pero bueno, son unos cuantos desde luego. Nos habíamos aficionado demasiado a darle MVPs a las Yumis. En esta ocasión se lo vamos a dar a Raziel. Porque bueno, cómo juegan las teamfights es una auténtica locura. Además, lo difícil que tiene muchas veces es Real. Porque sí que se puede ver. Y realmente lo es. Es un campeón muy seguro como AD Carry. Simplemente puedes estar atrás tirando cursos en ningún tipo de peligro. Pero lo veíamos también en esa faceta ofensiva. Es lo que comentábamos al principio. De hecho, cuando el Real va por delante. Actúa casi como una suerte de asesino. Te quita tres cuartos de vida sin ningún tipo de problema. Y eso al final el equipo lo agradece. Y hay mucha diferencia entre un buen Ezreal y otro que eso. Simplemente se queda atrás y empieza a tirar cursos de lejos. Además, las andalas certeras. Que realmente en muchos puntos críticos de la partida. Eran bueno, veíamos ahí como una teamfight. Y patadaso. Y los únicos tres integrantes de WWE que quedan vivos. Y le vas de lleno. Siempre ha estado también muy acertado con la definitiva. Como decimos. Sí que es cierto que, hombre. Tienes a Yuumi. Es un gran aliado. Siempre se lleva en la otra espalda. Pero bueno. La partida que se la lleva Movistar Raiders Academy. Intentando pelear ese top 1. Que como decimos. Prácticamente ya lo tiene a su origen. Esto brinco. Que sí que es cierto que todavía podría darse la vuelta. Podría Movistar Raiders pelear hasta el final. De hecho, es su objetivo. Pero vamos a empezar ya con la ronda de preguntas. Con la ronda de entrevistas. Mejor dicho. Tenemos aquí al support de SOSU. Tenemos a Watson BB. Bueno, Watson. Lo decía Espejo. En redes sociales. Quizás esta es una de las primeras finales. Sí que es cierto. Que imagino que es un duro palo. Pero todavía no está todo perdido. Matemáticamente, si no me equivoco. Creo que todavía podéis pelear. Hasta incluso de que Kawhi Kiwis consiga vencer el día de hoy. Vosotros además que tenéis el dolor directo contra ellos. Así que no sé un poco cómo están. También un poco los salimos del equipo. No sé si vosotros ya lo habéis perdido. Pero hombre, yo creo que todavía tenéis un poco de esperanza para soñar. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Sí. Vale. Sin más. O sea, es duro. Pero no voy a mentir. O sea, llevamos una mala temporada. O sea, que los malos resultados me los espero. También me espero los buenos. O sea, simplemente somos un poco coin free para mí. Pero bueno, creo que en realidad son fallos muy tontos, yo creo. Desde nivel 1 se nota que nos cuesta entrar en la partida. Nos cuesta mucho entrar en la partida. Y al final eso en amateur comienza a hacer un snowball de tilteos y cuesta, ¿no? Pero bueno, sin más. A pesar de ello, Wacha, hablando un poquito ya de la partida. Y es verdad que ha habido momentos donde sí que se os veía con nociones reales, ¿no? De ganar este mapa. De hecho, en Caravis es una situación bastante buena. Siempre amenazante, por supuesto, ese escalado de Real Yumi. Pero quería saber cuál ha sido para ti ese punto clave de la partida en el que ya vemos que realmente se os ha ido de las manos, ¿no? No sé si ha sido esa tiempa de dragón donde consiguen cazarte y busterte rápido antes de que pueda el equipo posicionarse bien. Quizá después también cuando Hernán le ha pasado un poquito lo mismo. O cuál ha sido ese punto en el que tú ves que dices, bueno, ha escalado ya Raciel y esto que se nos va. A ver, supongo que el game changing ha sido ese dragón, supongo. Teníamos claro que queríamos faitear, pero no sé qué ha pasado, que me han dejado solo ahí en medio. Me he quedado ahí, me he quedado flipando, ¿sabes? O sea, digo, pues me matan, ¿sabes? Pero yo creo que el game ya estaba jodido con el primer dragón. O sea, yo creo que hemos faiteado de más. Sin más, hemos faiteado de más. Pero a ver, yo creo que son errores que deberían de estar solucionando hace tiempo, pero que los estamos solucionando ahora. Pero bueno, sin más. Yo diría que no estoy triste ni nada, simplemente creo que estoy más cabreado porque no se ve realmente el nivel que podemos llegar a tener. Yo creo que es más eso. Yo quería preguntarte un poco por la fase de picks y vans. Porque sí que es cierto que dejáis a la Jumia abierta, quizás es un campeón que he estado viendo mucho este fin de semana más con la Miss Session Cup, que ha cogido muchísimo peso, que parece que está muy fuerte en el meta. La dejáis abierta, piquéis este Graves y contesté de repente con esa Vayne Lulu. Quería saber si lo tenéis ya, lo habéis practicado en los matchups y pensabías que iba todo bien o quizás penséis que haber picado a la Vayne tan temprano que era un poco arriesgado. Yo diría que estaba bien porque en plan han hecho R al Yuumi o sea, han hecho Yuumi, ¿no? No, ha sido Graves. R al Yuumi han hecho, ¿no? Sí. Después han contestado con Trandel, ¿verdad? El último, sí, después de que vosotros explicaras, Vayne, sí. A ver, yo creo que está bien. O sea, en plan Rata, antes de competir como tal, siempre juega Vayne. Entonces es un comfort pick para él y aparte la Lulu con la Vayne va bastante bien contra el Real Yuumi. Pero yo diría que, o sea, en plan la cagada de su draft en ese caso yo diría que ha sido el Trandel. Si hubieran pillado algo para obranguearnos no hubiera estado mal. A lo mejor no se hubieran... O sea, a lo mejor la Vayne Lulu era troll contra otro tipo de jungla. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias también, Wacha, por pasarte, por comentar un poquito las impresiones. Desearte, ¿no? A ti y al equipo, mucha suerte en esas dos últimas jornadas. Y a ver si tenéis también esa oportunidad de pelear porque tenéis todavía, como decíamos, ese enfrentamiento directo contra Kawaii Kiwis. Sí, si más, nosotros venimos a mejorar. Si nos quedamos bien, si no nos quedamos bien, la meta es ganar el circuito Tormenta y sean la Liga al nexo o estando fuera, me da igual. Cabeza alta, Wacha, cabeza alta y mucho ánimo para seguir peleando. Muchas gracias, Wacha, como siempre. Un fuerte abrazo, Wacha. A vosotros, que vayan. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Wacha, como siempre, un cuerpo honesto, directo y sin pelos en la lengua, ¿no? No, no, no. Wacha habla muy bien este chico, como a gente le gusta decir. Pero bueno, hemos visto también un poco la cruz. También nos tocará ahora ver un poco la cara, ¿no? En esta entrevista. Así que, nada, tendremos también algún integrante Movistar Raiders. A ver qué nos cuenta. Desde luego, los jinetes, que yo creo todas que ya habría que esperar a ver cómo queda la cosa, pero diría que hasta incluso matemáticamente ya han conseguido... Bueno, sí, matemáticamente, porque el siguiente es eso, sube que sea con cinco victorias. Así que, matemáticamente, bueno, ya lo estaban, si no me equivoco. Sí, ya tenían asegurado los play-offs. El reto, evidentemente, es ese segundo puesto, suponemos. Vamos a tener aquí a Raciel también para preguntarle un poquito sobre la partida. Otro MVP más que se va a llevar el tirador de Movistar Raiders. Bueno, cuéntame un poco cómo has visto la partida, porque veíamos que realmente vosotros teníais muy claro que queríais jugar ese Real Yumi. Y debatíamos también un poquito con WhatsApp selección de Vayne, Lulu. Háblame un poquito de cómo ves ese matchup también. Esperábamos, llevábamos toda la semana trabajando el Real Yumi, porque Yumi no tiene sentido. Entonces, cuando nos sacaban otro equipo el Real Yumi, solíamos contestarlo con Vayne también. Pero me parece troll mezclar Vayne con Lulu, porque la forma de que Vayne gana el Real es a modo de split, como si fuese un splitter. Pero al meterlo con Lulu es como que vas a ir a por Teamfight y eso. Y nada, en Teamfight casi que no puede pegar. Incluso teniendo nosotros que teníamos tres melés, no podía pegar del todo. O los los slow y demás. Y luego la partida ha ido como tenía que ir. Las sensaciones, yo creo que Raziel, bueno, no la buena, por la victoria, son bastante buenas. Ya lo estamos viendo. Creo que claramente sois uno de los mejores equipos de la Liga en Exo. Pero yo también quería preguntarte un poco por el top 4, que es ahora mismo lo que está más salseante. Sí que es cierto que Kawaii Kewes juega contra Joroshevios, a priori, debería ser una victoria bastante fácil. ¿Crees que con esta derrota ese os hubiese quedado fuera? La verdad es que sí. Lo tienen bastante complicado. No creo que... Tienen que pinchar tanto Kiwi o Aku muchas veces. Sí, sí. Ya por último, no sé si te ha sorprendido, porque es verdad que es también otra de las cosas que hay de debate ahora en el meta, que estamos de mucha Yuumi y mucha curación. Parece que a lo mejor también puede entrar Soraka. Si no te ha sorprendido que realmente durante gran parte de la partida no hubiese ningún tipo de cortacuras prácticamente para ese os hubiese. Quizás sí que es cierto que su composición era difícil buildeárselo. Pero ¿crees que esto también ha podido ser un factor importante para vosotros? Realmente, cuando lo vimos, dije, están trolleando, no tienen anti-healing. Pero solo tenían graves. Sí, sí. Se hacía tres y el Morelo, no sé si se la llegó a hacer Álvaro también. Se la ha hecho, pero después el Ravadon. Sí, al final. El Orbe y luego se hace el Ravadon. Digo, vas contra Yuumi y sabes que encima éramos la wind condition y decían, por delante, da tontería en hacerte el Morelo ahí. Pues nada, Raciel, felicidades nuevamente por tanto la victoria como el MVP, que no sé ya cuántos llevas, pero bastantes desde luego. Y nada, mucha suerte en esas dos últimas jornadas y a ver si conseguís ese objetivo también de la segunda plaza porque origen ya, bueno, dependéis de qué pinche y parece bastante complicado. Bien. Gracias. Cuídate, Raciel. Muchas gracias y enhorabuena, como decimos. La verdad es que sí, oye, un poco abusón, ¿eh? A ver si he dejado algún MVP a Widowmaker o a... Bueno, Maki se llevó el otro día, ¿no? Pero Maki no sé si ha tenido ni siquiera un juego, ¿no? Pero bueno, cuidadito todo porque tenemos anuncios, ¿eh? A ver, nos comentan aquí que hay un anuncio de, bueno, una nueva competición que vamos a tener aquí con nosotros. Creo que a la gente le va a hacer bastante ilusión. Otro de los títulos, por supuesto, que tiene el conjunto de, bueno, nuestros chicos aquí de Riot Games. Va a ser, además, en ese canal de University y es que se presenta ni más ni menos mediador que la Liga Rúnica. Nosotros no vamos a hacer una breve pausa, pero antes vamos a ver qué es lo que se anuncia y a ver cuál es esa liga que tenemos aquí ahora en el canal de University. Hasta ahora, chicos. A ver, pues allá estaría. Versa la leyenda. Que campeones sin rostro sometieron a los océanos. Que unos pocos destacaron sobre la masa por sus ideales y habilidades. Que agitaron los cimientos de la tierra, haciendo palidecer al mismísimo vacío. Previsión. Dominación. Brujería. Valor. Bienvenidos a la Liga Rúnica. La Liga Rúnica. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.